Bueno chicos, los productos que vamos a necesitar son cuatro huevos, perdón, es azúcar, que son tres cucharadas y media, dos vasos de yogures, sabor a fresa, más o menos una lata pequeña de leche condensada, maicena y leche entera. El azúcar la vamos a echar en un molde donde vamos a vertir toda la mezcla cuando ya esté preparada, no vamos a dejar quemar el almíbar ya que obviamente se convertiría en amarga la mezcla. En una olla grande que es como del mismo tamaño, la parte de la boquilla es del mismo tamaño del molde, vamos a llenarla más o menos menos de la mitad y le vamos a echar unas goticas de limón para que mi olla no se enegre. En la licuadora vamos a vertir los yogures, vamos a vertir la leche condensada. Con la leche entera vamos a medir del mismo vaso de yogur, vamos a medir solo un vasadito y lo vamos también a vertir en la licuadora. Vamos a vertir también dos cucharaditas o dos cucharadas de maicena. Aparte vamos a hacer los huevos, sí les recomiendo que hagan uno por uno y vayan mirando para que no les vayan a salir dañaditos y dañen toda la mezcla. Vamos a vertir los cuatro huevos. Todo esto lo vamos a licuar muy muy bien para que quede una mezcla uniforme. Luego de que esté bien licuado vamos a vertir toda la mezcla en el recipiente donde hicimos el almíbar y lo vamos a dejar ahí. Esto va a ser una cocción al baño maría y lo vamos a tapar. Yo lo hago en estas ollas, la verdad me queda súper bien. Cuando esté la argolla más o menos vamos a bajar el fuego y luego hacemos la prueba del cuchillo para mirar si ya está. Luego desmoldeamos chicos y así nos queda. Espero les haya gustado. No olviden darle manita arriba, suscribirse a mi canal y compartir este video. Desde aquí les mando dulces besos y hasta la próxima. ¡Chao!